El jugo de naranja Somos gente sana, Andrés ¿Estás mejor? No me puedo perder esto, ahora voy a tomar yo ¿Mejor que cuándo? Hace muchos años que estoy mejor Voy a descubrir tus secretos, Andrés Están todos expuestos Soy muy amigo de Luis, de toda la familia de Luis Los hermanos, los papás También de Rodolfo Palacio, mucho Y además, viste, o sea Yo tengo recuerdos de la saga de crímenes de Robledo Puch Y cuando sea grande quiero ser como Luisito Ortega ¿Recordás la historia real de Robledo Puch de los años 70 cuando sucedió? Sí, sí, pero claro, eran cosas que yo veía en el diario El cine es otra cosa Éramos muy jóvenes Sí, muy jóvenes Estás grabando material nuevo como siempre Disco nuevo, ¿cómo viene ese trabajo? Muy bien Estamos terminando de grabar un disco que grabamos el mes pasado en Los Ángeles Con 12 canciones nuevas Qué bueno, me muero Y estamos terminando un disco de dúos que estamos haciendo hace dos años ya Muy interesante ¿Dos años? O sea, temas tuyos cantados con invitados Sí, tal cual ¿Me podés adelantar a algún invitado? Julio Iglesias Me muero Julio Iglesias vino a cantar con... No, me muero, sos un genio No, yo también, tengo esa misma sensación que vos Quiero que sepas que te admiro mucho Y que me encantó encontrarte acá A mí también Sos un genio, Salmón Gracias Gracias, Rey Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Era, 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 la, 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 la